Piden la renuncia del procurador urbano Gabriel Ibarra Félix, los regidores integrantes de la fracción edilicia del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, debido a que promovió un amparo contra los 50 planes parciales de desarrollo recientemente aprobados por el Cabildo Tapatío, informó el regidor del PAN, Alberto Cárdenas Jiménez, que lo consideran incongruente, lo acusan de frenar su trabajo y evitar la aplicación de los planes de uso del suelo en la ciudad. Pedirán al Congreso del Estado que no sea ratificado, además de que se le promoverá un juicio político. Pedimos la renuncia del procurador urbano porque es incongruente, porque se brinca a autoridades cuando les da la gana, tiene diferentes criterios para diferentes casos, porque ha sido un promotor de que haya vivienda guavito en todo Guadalajara indiscriminadamente, porque ha recomendado cambios de uso de suelo violando el código urbano. Un procurador está como un magistrado este que convoca a cometer ilícitos. Cárdenas Jiménez asegura que Gabriel Ibarra en Juan Palomar y Arias provocó que se construyera un edificio de 13 pisos, a pesar de que no se debían edificar más de 8 pisos. En otro caso, se cambió el destino a una finca histórica que fue destruida. Cristina Solórzano, también regidora panista, lo acusa de actuar arbitrariamente. Yo siempre he hablado de que a pesar de que los planes parciales están caducos, ya no servían y que podía hacerse todos los cambios de uso de suelo que se quisieran o todos los coeficientes que se quisieran. Y lo dijo no una vez, lo dijo varias veces, cuando sabe perfectamente bien que no es así. Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo que ahora que ya hay nuevos planes, que hay nuevo trabajo, bien hecho, legalmente constituido, ahora se pone en contra del ayuntamiento? Algo raro, algo raro huele ahí. El conflicto se recrudeció al promover el procurador Ibarra Félix un recurso para que sean suspendidos los recientemente aprobados planes parciales de desarrollo en Guadalajara. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.